Para elegir un inversor tiene que considerarse el tipo de carga que uno tiene. Existen a grandes rasgos tres tipos de inversores, onda cuadrada, onda modificada y onda pura. Dentro de la onda pura existen dos subfamilias, alta y baja frecuencia. En este caso acá tenemos un tipo de inversor de onda modificada, porque la onda cuadrada ni siquiera se considera por lo malo que es el equipo. Entonces acá tenemos un equipo básico, inversor de onda modificada, donde tienen que fijarse en ese signo que está ahí. Eso indica que el equipo es de onda modificada. Ahí nos indica la potencia que tiene el equipo, en este caso 200 watts. También en este dato acá podemos tener el voltaje de entrada, que es un dato importante. 12 volts, 220 volts, hace 50 hertz. En este caso de este equipo, es con cigarrera, porque es un equipo portátil para llevarlo en un automóvil, como corresponde. Y acá está la salida del inversor. Este es un enchufe tipo C, del tipo universal, el encendido. Tenemos otro equipo igual, de la misma fábrica. También tiene las mismas características. Aquí está la onda modificada y la potencia del equipo. A diferencia del anterior, este es el que los bornes de batería se conectan acá. Tiene conectores machos para los bornes de batería. Y la salida del mismo tipo. Los dos equipos tienen ventilación forzada, que es un parámetro bastante importante del equipo. Habla de la calidad de él. Bueno, acá también tenemos equipos de ondas modificadas, de otro modelo. Si nos fijamos, también acá vemos el símbolo de ondas modificadas. Lo que acompaña ahí son las certificaciones que tiene el equipo. También un equipo de buena familia tiene que estar identificado en el valor de potencia. En este caso, 1500 watts. Ahí sale otro rato importante. Voltaje de entrada, 24 volts. Salía a los 20 volts. O sea, tenemos inversores de 12, con ingreso de voltaje, 12 volts DC. O 24 y también 48 volts. Eso es lo que se usa generalmente. Pero todos estos equipos son de ondas modificadas. ¿En qué se ocupa un equipo de ondas modificadas? En cargas que no son inductivas. Por ejemplo, una ampolleta normal, una carga electrónica, una radio, un monitor de televisión, un televisor, un equipo de transmisión. Cualquier tipo de iluminación que no sea inductiva, nos sirve un equipo de ondas modificadas. Acá también tenemos un equipo que es de ondas modificadas, como observamos acá en el tipo de señal de salida. La diferencia es que este equipo es inversor y cargador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este inversor, yo puedo cargar mis baterías, mi banco de batería externo, con la alimentación de 220 volts. O sea, yo lo puedo utilizar como UPS. Simple. También tengo que ver el grado de potencia que tengo acá en el equipo 1000 watts. Hasta carga de 1000 watts. Tengo el ingreso de los bornes de la batería positivo o negativo. Como un equipo ya de 1000 watts tiene que venir con disipación forzada, como en este caso. Acá, la diferencia está con el lado exterior. Es que tenemos la salida de voltaje de 220 volts tipo C. O sea, conexión universal. Y además tengo un enchufe acá. Yo aquí conecto la red. En este equipo. Al conectar la red, yo lo estoy usando como cargador de la batería. Si observamos, tenemos otro modelo de inversor cargador, que son los dos iguales acá. La diferencia está que este tiene un display. Donde yo puedo tener parámetros de voltaje de alimentación. Grado de carga de la batería. Voltaje de salida. Algunas programaciones de tipo batería. Y también la salida de acá. Yo me puedo observar la parte de conexión. Donde tengo la salida 220. Igual que en este modelo. La salida 220 con equipo C. Tengo la conexión de batería. Positivo o negativo. Esta es la conexión de batería en este modelo. Y la diferencia está en ese conector. Que ahí yo conecto los 220V mediante un enchufe. Entonces por eso puedo determinar que este equipo es un inversor cargador. Porque tiene los tres variables de parámetros. La entrada de voltaje de la batería. La salida 220. El ingreso 220 para que trabaje como cargador.